Bueno, Nico, un partido duro, la verdad que mal jugador de las dos partes para mí, la cancha era muy mal y hacía mucho calor, no sé, vos cómo lo viste adentro de la cancha? Sí, no, 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 un partido feo, no, no, ninguno pudo generar juego, no, casi no hubo situaciones de gol, no hubo peligro, sabíamos que iba a ser un partido así, por cómo estaba la cancha, y nos quedamos con esa hora amargo porque vinimos a jugar los tres puntos, pero sobre todo porque no encontramos la forma de generarle peligro a ellos. ¿Picaba muy mal la pelota cuando le querías que papá? Sí, 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 muy mal, muy parecía a la cancha de Temperley, las pelotas muy desinfladas, pero bueno, eso no es cosa, esto es fútbol y hay que rebuscársela para lograr los resultados, pero bueno, estamos con esa tristeza que no pudimos ganar. ¿Reclamaba un penal ahí? Sí, yo desde lejos la verdad, no estoy de mentir, no lo veo, pero los chicos lo reclamaron muy fuerte porque estaban ahí cerca y dicen que fue Manu, fue Clara, y que el árbitro estaba al lado, pero bueno, no podemos recaer en solo una jugada de esas, tenemos que seguir insistiendo como lo hicimos cuando no sonaban las resultados, que no podemos ganar, entrenamos, trabajamos, ahora cinco nos perdemos, sabemos que tenemos que ganar para acercarnos a lo de arriba, pero también nos perdemos, es importante para seguir trabajando con mucha confianza. Ahora viene defensores cruciales del partido. Sí, sí, no, ni hablar, como todos, como todos, bueno, ahora quizás por cómo se dé en la tabla, va a ser un partido muy importante para nosotros, y ya desde hoy lo vamos a preparar. Muchísimas gracias, Nico.